Hoy os voy a enseñar la que en mi opinión es una de las apuestas más absurdas de Xiaomi. Al menos yo no he terminado de encontrarle sentido. Se trata de un móvil con mínimos tanto en hardware como en software, equipado con un Snapdragon 425 de 4 núcleos y un solo giga de RAM, a men de 8 gigas de almacenamiento ampliables. La pantalla de 5 pulgadas HD, Android Go sobre 8.1 y cámaras de 5 la frontal y de 8 la trasera. La caja de mar del terminal, herramienta de bahía, papeles varios y cable y cargador. El cargador europeo ya que esta versión que analizo es la global, con banda B20 para los que no vivís en grandes núcleos urbanos. Por desgracia no viene una fundita que también viene en los primeros días. En mi caso es el modelo azul, construido en plástico, aunque tiene unas botoneras realmente sólidas. En cuanto a puertos, micro USB y jack. Detrás una sola cámara con flash LED. En el frontal otra cámara y como veremos luego, pues sensor de luz que yo no veo donde está, pero por aquí andará. El auricular es muy pequeñito. Abajo botones dibujados capacitivos que no están retroiluminados. Y un panel con un formato 16.9. Esta versión de Android Go está basada en Android 8.1 y viene recortada en prestaciones. Por ejemplo, nos olvidamos de la multiventana, cosa que por otra parte no podríamos hacer con este hardware. El movimiento entre menús y apps conlleva un lag continuo, nada suave. Si además estamos instalando algo en segundo plano, la cosa se pone fea, fea. Está claramente orientado para un uso muy básico, con una o dos apps corriendo a la vez en el mejor de los casos. En cuanto a la pantalla, es posiblemente lo mejor del terminal. Sus 5 pulgadas HD con resolución 1280 x 720 y formato 16.9 tienen un buen nivel mínimo de brillo y un nivel máximo más que suficiente para el precio. Y sorprendentemente tiene brillo automático. Lleva la resolución perfecta para 5 pulgadas, menos consumo y apenas diferencia de nitidez. Como digo, lo mejor del terminal. Unos ángulos muy correctos, perfectos, nada que objetar. Ya digo que es posiblemente lo mejor de este smartphone. Yo no veo el sensor de luz por ningún sitio, pero debe estar por aquí porque en el test de luminosidad bajan los valores al tapar esta zona. En cuanto al audio, un único altavoz, bien situado abajo a la derecha, para que al cogerlo en el apaisado no lo tapemos. Y sorprendentemente produce un buen sonido, mejor que móviles mucho más caros. Sí que es un sonido algo cerrado, pero le dan mil vueltas a otros terminales. ¡Gracias! ¡Gracias! Lleva dos micrófonos que no hacen mala labor y que harán que el usuario al otro lado de la línea nos escuche bien. El nivel de protección antipirateo, el Widevine, pues tenemos nivel 3, tampoco es ninguna sorpresa. Tampoco pasa nada, porque 5 pulgadas HD nos importa un comino. El táctil admite 10 dedos a la vez y es muy suave. No lo es más por las limitaciones del procesador. En cuanto a los benchmarks, pues Antutu ni siquiera se ha podido instalar. Bueno, lo he podido instalar, pero se ha bloqueado nada más arrancar, he hecho varios intentos, así que he renunciado. Tampoco esperaba gran cosa del test, no esperaba más de 25.000 por ahí. El GPS ha sido algo lento en ubicar, aunque he podido funcionar con él, no me he perdido. En cuanto a la RAM y el almacenamiento, es un equipo muy, muy, muy básico. Lo más básico que he probado en mucho tiempo, si no desde siempre. Trae solo 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento. El perfil de RAM me ha dado una media terrible, de 2.500 MB por segundo de transferencia, muy mala. Es una de las peores cifras que he visto en un móvil. Por su parte, el almacenamiento integrado ha dado como resultado una media muy digna, sobre todo en lectura. En juegos, solo los juegos más básicos podrán funcionar aquí. Tampoco tenéis mucho espacio para instalar en la propia memoria. Si conseguís instalaros en la memoria externa, pues aún. Pero con este móvil, vamos, no está pensado para jugar, ni de lejos. Un Minecraft muy básico y poco más. Las cámaras solo tienen la frontal y la trasera. La principal de 8 megapíxeles es una Samsung, que podemos encontrar en un UMI Z2 Pro, por ejemplo. Los resultados de esta son mediocres y necesita muy buena iluminación y objetos quietos para no sacar tomas movidas. La frontal es la misma que monta el M5X, si no me equivoco, y tampoco es que sea mucho mejor que la trasera. En cuanto a la app de cámara, solo deja elegir la típica aplicación de Xiaomi, entre tres calidades de fotografía, alta, media y baja. En vídeo nos permite Full HD, HD y 480p. En fotografía el tamaño máximo es de 3.264 x 2.448. Pero bueno, no es este el problema de la resolución, el problema no es la resolución, quiero decir, sino la calidad. El granulado en las fotos es normal con este sensor, que por otra parte, si tenemos en cuenta el precio, tampoco vamos a cebarnos con él. Nada de estabilización, así que a fijar bien la mano o usar un gimbal en vídeo. En cuanto al software, bueno, pues la lista de apps preinstaladas es corta, con 8 gigas, si ya imagináis. Por ejemplo, Google, YouTube Go, Gmail Go, Maps Go, Asistente Go o Google Go. También viene preinstalado Facebook Live y una grabadora de audio. En YouTube Go, por ejemplo, nos ofrece, cuando vamos a reproducir un vídeo, seleccionar la calidad del mismo, baja, media o alta. Pero lo más interesante es que junto a la calidad nos muestra el peso del vídeo, esto me parece muy útil. Sobre todo porque en un móvil de esta gama, pues posiblemente vaya con una tarifa de datos muy reducida. La app que menos cambia es Gmail, donde apenas notaremos diferencias, ya es ligera la normal, así que está. En Maps Go no podremos usar varios dedos para inquilinar el mapa, por ejemplo. Son cositas que han ido quitando de las aplicaciones para hacerlas más livianas. En cuanto a la batería, 3000 miliamperios que va sobrada con este hardware y resolución. Los tiempos de carga, pues sí que se me han antojado un poco excesivos y es que no disponemos de ningún sistema de carga rápida. Como conclusiones, esta apuesta de la compañía por el mercado de entrada y pocos recursos, pues no sé si va a tener mucho éxito. El precio que tiene, bueno, ya lo podemos encontrar en terminales mucho mejor equipados en hardware, incluso en Amazon. Cualquier día en Amazon tenéis ofertas por 50€, terminales con 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento o incluso más. Y no son más lentos que este, ni en broma. La idea de un soft ligero es muy buena, pero 1GB de RAM y 8GB de almacenamiento debería, no por qué lo diga yo, sino por cómo está el mercado, pues vale tal vez 30€ o 35€, no mucho más. No es difícil, como decía, entrar en Amazon y encontrar un terminal por 50€ o 60€, muchísimo mejor en todos los aspectos. Y eso sitúa a este Redmi Go en una situación complicada, incluso sin irnos de marca. Pues el mismo Redmi 6A en Amazon, cuya review ya hice en el canal, pues cuesta prácticamente lo mismo, un poco más. Y vamos, merece mucho más la pena, es un móvil mucho más fluido y mejor construido. Así que creo que esta vez Xiaomi se ha patinado y no recomiendo este móvil ni en broma, vamos. Espero haberos ayudado con este vídeo, si ha sido así suscribiros y espero veros en el próximo. Bye.